Bien, uno de los conceptos que nos encontramos muchas veces aquí en la tienda también es el tema de la temperatura del cava. Mucha gente te dice, yo es que el cava lo tomo muy 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 frío o no me gusta. Evidentemente hay algunos cava que les sienta bien tomarlos bastante fríos, pero en realidad hay que entender qué sucede cuando tomamos muy frío el cava. Por un lado gana densidad y por lo tanto es mucho menos aromático y por otro lado la temperatura también reduce la sensación de acidez en boca. Esto es importante en algunos cava, pero cuando hablamos de según qué tipos de cava, que son la mayoría que están bien elaborados, no es así como por ejemplo este cava. Sí, por ejemplo este cava, el amor de verdía es un cava que no es nada ácido. Está elaborado con las variedades típicas del cava, el sarelumacabeo y parallada y lleva una puntita de garnacha tinta. Entonces si lo tomamos demasiado frío, por una parte nos vamos a perder esas notas cremosas que nos puede aportar y además nos perderemos esa nota aromática de fruta roja que es súper agradable. Son todos esos matices que hacen un poco diferente el producto y lo hacen un poco más largo y por lo que vale vale la pena gastarse algo más. Ya que gastas algo más al menos que desigues más. Exacto, podemos disfrutarlo perfectamente a una temperatura de 10 grados, no hace falta enfriarlo mucho más. Muy bien, perfecto. Pues espero que la gente nos haga caso. ¡Chin, chin! ¡Chin! 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 ¡Chin!